Desde Paraná, Entre Ríos, República Argentina Transmite Radio Arte ¿Cómo te siento entre ríos terruño de paz y fe? Si estando lejos te extraño y añoro siempre volverme ¿Qué es lo que tiene mi tierra que engualicha el corazón? Montes verdes bien nutridos por las venas de un río marrón Amo tu gente sencilla por su entrega, bondad y valor Y amo tus melodías sentidas con guitarra y acordeón Radio Arte, la radio de la coordinación de la modalidad de educación artística Del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos Este es mi pago señores, es mi suelo enterriano Buen día a todos los oyentes y partícipes de Radio Arte Soy Andrea Miel, Supervisora de Educación Musical de las ciudades de Concordia, Federación, Chajarí y San Salvador Este sábado 2 de abril es feriado nacional por la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Fecha que recuerda el conflicto bélico que comenzó con el desembarco de las tropas nacionales en las Islas Malvinas Territorio que había sido tomado por Inglaterra en 1833 Y a propósito de ello quiero compartirles a 2 del 4 Canción compuesta por Emanuel Bocchio y Mauricio Pérez Profesores de Música, docentes de la Escuela 2 de Abril del Departamento Concordia Me interesaría que ellos mismos en primera persona les contaran cómo surgió la idea Bueno, mi nombre es Emanuel y acá estoy junto al profesor Mauricio que fuimos los compositores de la canción 2 del 4 Y queremos comentarle por ahí a la gente cómo fue que surgió la idea de poder componer esta canción y luego grabarla en un estudio La idea surge de una charla en colectivos que tuvimos con mi colega Mauricio En la cual nos habíamos planteado la idea de homenajear a los veteranos buscando canciones que sean acordes a la fecha ¿No es así Mauricio? Así es y como de tantas canciones que estábamos buscando nos surgió a nosotros la inquietud de querer componerles una para la cual empezamos una investigación con entrevistas hacia los veteranos para tener una fuente más viva sobre los hechos ocurridos en ese momento Una fuente más viva y que no sea errónea porque por ahí los datos que se pueden llegar a recaudar ya sea de internet o de otras fuentes o incluso de diarios antiguos poseían sus datos erróneos Entonces fuimos a la fuente viva que por suerte la tenemos y comenzamos a hacer una serie de entrevistas tanto a Guillermo Pérez como a Ceballos y otros veteranos más los cuales nos comentaron cómo fue el desembarco Nosotros le escribimos al desembarco justamente y bueno, para que quede también para ellos para que sea un reconocimiento a la altura de lo que se merecen Pasamos por varias correcciones, ¿no es así Mauricio? Sí, unas tres correcciones más o menos porque en la entrevista puede ser que a veces algunos datos se vean mal interpretados o no los hayamos relatado de la manera más correcta dado que uno tiene que adaptarla a la poesía, a la métrica que lleva la canción y entonces para que la canción no tenga unos datos erróneos la sometimos a correcciones y fue quedando como ahora la están escuchando Así que bueno, en definitiva esta es la historia de la canción 2D4 a su vez también lo hemos homenajeado en actos escolares y bueno, la presentación justamente fue en un acto escolar hoy en día los niños de esa escuela la están cantando niños de otras escuelas también la están practicando y la están cantando y bueno, fue una obra que nos llena de orgullo a nosotros porque es a modo de homenaje y es un regalo que le hicimos a los veteranos a los que están y a los que lamentablemente ya no nos acompañan El día 28 nada nos advertía que el momento había llegado nos iríamos a Malvinas Días de tormenta golpeaban sin cesar mientras la embarcación se alejaba de mi hogar El primero del mes cuatro se vislumbra el horizonte y nos dicen allá vamos más que nunca seamos hombres le pedimos a la Virgen del Rosario que nos guarde aclarando nuestro clima para nuestra patria grande Luchemos con valida, luchemos con honor, luchemos por Malvinas y por nuestra gran nación Luchemos con valida, luchemos con honor, luchemos por Malvinas y por nuestra gran nación guardado en mi memoria Tienen mil historias que contar al momento de narrarlas no las puedo relatar y si hay alguna imagen que jamás podré olvidar es ver a nuestra bandera levantarse en libertad Tras un triste final que tantas cruces nos dejó mi corazón palpitante en esas islas se quedó pero ese dos de abril del año ochenta y dos leía en mi retina las islas nuestras son las islas nuestras son las islas nuestras son las islas nuestras son Luchemos con valida, luchemos con honor, luchemos por Malvinas y por nuestra gran nación Luchemos con valida, luchemos con honor, luchemos por Malvinas y por nuestra gran nación Luchemos con valida, luchemos con honor, luchemos por Malvinas y por nuestra gran nación Luchemos con valida, luchemos con honor, luchemos por Malvinas y por nuestra gran nación Luchemos con valida, luchemos con honor, luchemos por Malvinas y por nuestra gran nación Luchemos con valida, luchemos con honor, luchemos por Malvinas y por nuestra gran nación y y a partir de ahora vuelo de patria con la asistencia técnica y dirección del querido hugo mena los saluda roberto romani como andamos gurises como andamos familias entrerrianas bueno como no podía ser de otra manera estamos juntos disfrutando de la palabra de la música de los recuerdos les queremos contar que en muy poquito tiempo con hugo mena con celestino mena con vicente cuño vamos a salir vamos a salir a recorrer la provincia en homenaje a josé hernández porque este año se cumplen 150 años de la aparición del martín fierro así que vamos a llevar la palabra el recuerdo la poesía la música las ilustraciones de vicente cuño por toda la provincia y además vamos a sortear entre todas las escuelas y bibliotecas populares que visitemos vamos a sortear una guitarra que después hubo le va a contar pero es una muy buena guitarra para que nuestros gurises en las escuelas puedan cantar las canciones de nuestra tierra bueno hoy estamos recordando como no podía ser de otra forma a los héroes de malvinas y recordamos aquel otoño de 1982 hermano argentino que fuiste a malvinas y entraste en la historia desde nuestros montieles caminamos tu tiempo y encendemos la copla hablamos por los hombres que orgullosamente cantamos tu gloria sobre la tristeza de tu pecho herido y la indiferencia vuela vuela la bandera el azul y blanco de la independencia el mismo estandarte de manuel belgrano cuando la epopeya la insignia sagrada que flameará libre por la cordillera el símbolo puro que abraza este joven en fiel juramento el faro entusiasta abriendo coraje bajo nuestro cielo por el cual dejaste detrás de la bruma y de los inviernos tu sangre inmolada la entrega cristiana de tu sufrimiento cuando por la calle arrastras tu pena tu inválido trino y no te comprenden los que representan al suelo nativo yo salgo a tu encuentro para acompañarte para estar contigo para reencontrarme con el ser que quiero sereno y altivo y cantamos juntos el himno sublime de nuestra templanza y estamos seguros de alzar nuestro grito en cada jornada por el homenaje que aún le debemos en la tierra amada a nuestros soldados jaguares despiertos que hicieron la patria hermano argentino yo sé que te cuesta entender la sombra que sobre tu tumba flamea pirata tan fría y tan sola yo sé que te duele mirar desde lejos el puerto y la costa mientras en las islas muchas cruces blancas te esperan te nombran pero no te olvides que aún en tu pueblo hay quienes luchamos para que tu ejemplo ilumine el aula florezca en el campo recorra las cumbres las verdes cuchillas y el cerro callado y para que vivas en el mástil nuevo de un país en marcha recibiendo el gesto comprensivo y claro de quienes proclaman la soberanía sobre las malvinas tan nuestras y amadas recibiendo el beso en la cruz valiente de tu pecho en calma mientras te abrazamos combatiente noble de nuestra esperanza que sea este que sean estas palabras y nuestra emoción el mejor homenaje para todos los héroes de malvinas para todos aquellos que han luchado a través del tiempo en defensa de la soberanía nacional y musicalmente chicos vamos al encuentro del seibo de la ternura es que realizamos con ricardo fiorotto hace muchos años y aquí la voz inconfundible de octavio osuna por gentileza de marcos pereira y la familia osuna un trabajo que hugo realizó con mucho amor bueno el coro de mía prada mía france magali balbusa sofía gómez malena percivales juanita elizal de celestino mena el bandoneón de luis pajarito silvestri el guitarrón de marcos pereira y guitarras y contrabajo y dirección y arreglos del querido hugo mena seibo de la ternura lao, lao, lao ya... Cuando enciende su canto isleño, la alegría del montará En el alma de mi provincia, amanece la libertad Con los sueños de mis hermanos, rumbo al cielo del litoral Viaja el poncho de la ausencia, que da su alma fraternal Con estrellas que bendice, las cuchillas y el palmar Descubro en el horizonte, entre tus ojos y el sol El seibo de la ternura, el septiembre del amor Costera de mi esperanza, alegría del cantón Comarca de luces y lento vivir Que embriagas mi pecho de hermano sentir Construyo la dicha en tu vientre real Mientras la calandria de tu despertar Añora la gloria de un viejo cantar La fibra zahareña del grito ancestral En las noches de serenata, las guitarras de enamorar Con el remo de las torneonas, me acercan a Guanajuay Para el tiempo en que la comarca, peregrinen sus patronas Sale afuera, jubilosa, mi corriente espiritual Solidario para el mundo y sencillo para agarrar Descubro en el horizonte, entre tus ojos y el sol El seibo de la ternura, el septiembre del amor Costera de mi esperanza, alegría del cantón Es un barro que vuelva Con la alegría de él Con las calles por los ríos Bien, queridos amigos, hasta aquí Amigos y especialmente queridos gurises Hemos compartido esta experiencia maravillosa Vuelo de Patria Con la asistencia técnica y dirección del querido Hugo Mena La próxima semana nos volveremos a encontrar Muchas gracias y hasta entonces Esto ha sido Vuelo de Patria Radio Arte de la Coordinación de Educación Artística Del Consejo General de Educación ¡Vuelo de Patria! Por nada que va a ver, por la paz es por los fríos, por la luna de las llaves. Por nada que va a ver, por la paz es por los fríos, por la luna de las llaves. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que nunca dejen los niños de volar en la canción Porque el mundo necesita barriletes de ilusión Canten gurises al cielo con la voz del corazón Que la patria los aplaude con la lluvia del amor ¡Suscríbete! 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 Cerca de un aura de empecéjo. Sobrevolando el mar, un gran valor rasado te va. Y mi ojo solo de sal viene la aurora despertar. Brisa de monte y mar, en tu cielo está nuestro envío. Canta el guará, porque es nuestra patria. Tierra Argentina. El sol brilla en el monte y el mar lava las heridas. Es nuestra patria, tierra argentina. El sol brilla en el monte y el mar lava las heridas. El mar lava las heridas. Las malvinas argentinas. Hola chicos, docentes, familias. Soy la profe Celia Tafarel. Transmitimos desde Radio Arte. La radio de la coordinación de la modalidad artística del Consejo General de Educación. Dirigen Sofía Velázquez y Alejandro Sánchez. En la operación técnica, el profe Hugo Mena. Les entregaremos viajes. Viajes de nuestra Lechu. Lechu entre cueva y cueva. Sobre textos de Tirso Fiorotto y con la ilustración de Martín Bianchi. De la editorial El Miércoles lo pueden encontrar en formato digital. Lechu entre cueva y cueva. Cuando el viento dejó de soplar, Lechu sacudió un poquito sus plumas. Levantó los ojos y vio con los ojos enormes de su papá lechuza. Entonces, se abrazaron y festejaron. Lo peor de la tormenta había pasado. Pero, ¿y mamá Lechuza? Miraron alrededor. No lo podían creer. El temporal los había arrastrado tan pero tan lejos de su cueva que nada les resultaba allí familiar. Papá Lechuza estiró un poco las alas y advirtió que una le colgaba. Estaba herido. No podría volar lejos por unos días. ¿Cómo buscar entonces a su compañera? De inmediato trazó un plan. Lechu, le propuso a su hija. Vas a volar cada día y me vas a traer las novedades para orientarnos. ¿Te parece bien? Tenés que poner mucha atención en las cuevas. Ese es nuestro hogar. Sea de día o de noche. No importa. Irás por las cuevas. Y solo descansaremos cuando des con los dos ojos amarillos de mamá Lechuza. Primer viaje. Sin más palabras, Lechu pegó un vistazo al horizonte y partió con rumbo sur. Poco tardó en regresar al poste del alambrado donde la esperaba ansioso papá Lechuza. Papá, encontré una cueva pero está en un árbol y adentro duerme un zorro peludo. ¡Ah! ¡Chis, chis! Respondió papá Lechuza. ¡Es el mbicuré! ¡Y cómo le gustan los árboles especialmente! ¡Ahí tiene sus cachorritos seguro! La comadreja es la madre más valiente. ¡Mirá si tenemos que aprender de ella! ¡Chis, chis! Pero estamos lejos. Nosotros somos aves. Ellos son marsupiales. Además, les gusta comerse los huevos. Así que ¡con cuidado, eh! Conocí al mbicuré pero aplastado en la ruta, papá. ¡Claro, Lechu! ¡Chis, chis! La velocidad artificial y la naturaleza se chocan. Y ya ves, ¿quién pierde? Mejor andar sin apuro. Papá, ¿marsupiales como los canguros? ¡Claro! La comadreja tiene un marsupio, una bolsita donde guarda a sus bebés. Pero busquemos, Lechu, una cueva y dos ojos amarillos. ¡Chis, chis! ¡Chis, chis! ¡Gurises, docentes, familias! Llegamos al final de este viaje. Soy la profe Celia Tafarel de La Roque y con la operación técnica del profe Hugo Mena transmitimos desde Radio Arte. La radio de la coordinación de la modalidad artística del Consejo General de Educación. Nos encontramos la próxima semana con otro viaje de La Lechu. La Lechu. La Lechu. La Lechu. La Lechu. ¡Gracias por ver! 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 Les cuento algo que me pasó en estos días. Bueno, recibí una donación de un amigo llamado Cristian, quien siempre nos escucha. Una guitarra electroacústica marca La Alpujarra, cero kilómetro, o sea, nuevita, sin uso. Es una guitarra media caja, o sea, media chatita, sí. Bueno, tiene ecualizador de cinco bandas, más efectos, funda, bueno, está impecable en su caja, ¿no? Y con la coordinación tenemos pensado hacer un sorteo entre las escuelas, así que muy prontito, muy prontito les estaremos informando cómo hacer para que tu escuela pueda participar y quién te dice, ¿no? Y como ya es costumbre en este Buenas Notas, tengo aquí a mi lado a Mérida Leisa de seis y a Santino Vega también de seis, que me van a ayudar a conducir este gran programa. ¡Gran programa, eh! ¡Vamos! ¿Cómo estamos? ¡Buenos! 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 ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buenvenidos a Buenas Notas! ¡Buenas Notas! ¡Yo soy el Santi! ¿No se escuchó? ¡Todo me conoce ya! Bueno, pero decilo otra vez a ti. ¡Pero usted si todo me conoce! ¡El Santi Vega soy! ¡El Santi Vega! Así arranca Buenas Notas con... Con Mérida, Santino y Huguito Mérida. Sí, somos los dos que lo creen. Nosotros tres. Sí, Huguito. Sí. ¿Qué programa hicimos el otro día? Imprecio. Tremendo. Tremendo programa. Mirá, ¿sabías que en mi escuela quieren participar en el sorteo de la guitarra? El sorteo de la guitarra. Bueno, ya les voy a contar. ¿Te les voy a contar? ¡Está re bueno! Sí, está re bueno. En mi escuela también. Bueno, eso es lo que yo les decía, que prontito les vamos a estar comentando. ¿De qué manera pueden participar? ¡Ulises! ¡Auguito! ¡Shh! Acá hay varios loros. Bueno... Que teníamos que participar, digo. Claro, claro. Miren, acá, esta es. Miren acá. Acá, acá. No, no. Acá está, miren. ¡Qué buena que estáis en la regalada a mí! No. No, no. A mí me la regala. Me la escucha. ¡Tin, tin, tin, tin! No, Santi, es para las... ¡Tin, tin, tin, tin! Santi, todos se dan cuenta que no estás... ¡Ja, ja, ja, ja! Che, no, Mary, no te la puedo regalar a vos la guitarra. No, Mary, es para las escuelas. Es para... Es para... No, mentira. Ya sé que es para las escuelas. Claro, claro. Che, invíten a las escuelas, a ver. Bueno, vamos a invitar a todas las escuelas para que participen. ¿Les parece? Ajá, Uy, te tienen que participar. Claro. Y se gana la alitala. Y se gana la alpujarra. Y la escucha... ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! Después de sí, cómo tienen que participar en las escuelas. Ah, bueno, en el próximo programa les cuento, ¿eh? Ajá, Uy, te tengo que contar. Hermosa. ¿Cuál es esa alitala que está ahí? Esta, esta, que está acá. Acá, mirá. Mirá cómo suena. Tino, ¿te gusta esa guitarra? Cómo suena. Suena bárbaro. Yo, Uy, te sí. Sí. Si vos me regalás esa alitala. ¿Cómo te iba a regalar? Te canto la cancela de brillo. Un brillito. Sí, bobo. Como dos botas. Se clóxido. Esto es Buenas Notas. Y ahora tiene la palabra Mérida. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Se se arranquemos. Se empezó a cerrar. Che, repito. A todos los gurises y a toda la gente le encanta cuando a ustedes vienen al programa. Sí. Está buenísimo. Es una masa. Es una masa. Está buenísimo. Es una masa. Para hacer tata frita. Bueno, como todos los programas que hemos hecho. Un programa mejor. Claro, como todos los programas. Sí. En serio, un programa mejor que el otro. Toda la gente dice que son divertidos culturales. Ah, mira qué lindo. Sí, sí. ¿Sabes una cosa? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ajá. Una señora. Ajá. ¿Me dijo que la salud era el avión? Ah, mira qué lindo. ¿Sabes qué? Ajá. Una de 500 pesos. Terri bueno. Terri bueno. Terri bueno. Bueno. Toda la gente dice que son re divertidos y culturales. Re divertidos y culturales, claro. Bueno, está mandado el saludo. Se va a poner contenta. Me va a poner bien. Yo también. Bien, bien. Pero no podemos cobrar un saludo, Santi. También quiero saludar. También quiero saludar. Alago. Alago. Bueno, continuemos con este programa cultural que se llama Buenas Notas. Porque nosotros, Constantinos, tenemos mucha cultura. Claro. Yo aún no sé cómo venía en eso. Vaya, Vito, vos sos un artista. Ah, sí, vos sos el de artista. Bueno, bueno. Ahora me tocaba, Nubito. Ah, tocamos en Galarza con el Celestino. Y la Ganza. Y también tocamos en... Y el Nicole Allá. El Nicole Allá. Rincón del Nogoyá. ¿Puede conocer el Celestino? Sí. El Turco Able. ¿Eh? El Turco Able. El Turco Able. Able. Fíjesele bien. Che, gurises. A Sofía y Alejandro le encanta cuando ustedes vienen al programa. Así que muchas gracias. Ustedes son... Mery. Ustedes dos. Vos y yo somos unos genios. Ustedes eran dos chacarichas. Bueno, y te vos también. No te pongas celoso, loco. Eh, ¿cómo? Che, bueno. ¿Cuál es el tema de hoy, Mery? Cha, cha, cha. Para el tema de hoy tenemos... El día de hoy... Ajá. Muchos cuentos. Tenemos. No, ¿cómo irás? Tenemos, ¿qué tenemos? A ver, Mery. Vamos, gurises, que se nos va el programa. No, no, lo dije mal. Empiezo de nuevo. Mery de Aleiza tiene la palabra en buenas notas. Quise decir que para el día de hoy tenemos muchos mensajes. Bueno, pero rápido, que allá está Alejandro. No, 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 no. ¿Y por qué hay otros micros? No, 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 hay otros micros más. No, 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 no. Hay tantos computadores. Ya se fue Alejandro recién. Allá está Usted. ¿A dónde está? Ay, en la consola está allá. Dame un poco más de tiempo. Dame un poco de tiempo, hermano. Bueno, Meri, vamos con el tema Elegí dos nada más Uno es la llegada del otoño Y otro es el día de la poesía Ajá, la llegada del otoño Que arrancó el 21 de marzo Y... Y también el día de Muñol el agua Ah, sí, sí El día de Muñol el agua El 22 de marzo Fue el día mundial del agua Ustedes saben, chicos, que el 21 de marzo Comenzó el otoño Muy bien Bueno, les voy a contar por qué me gusta el otoño Bueno, a ver El otoño me gusta por qué Ya... Ya compramos espinillos ¿Qué es el espinillo, Meri? El espinillo es un árbol El cual se saca leña para prender fuego Para hacer el fuego Entonces, cuando vemos el fuego, a mí me gusta Tomar Mate, no mate Cosas calentitas Claro Y que suba las manos Y que suba las manos, sí La lechita para mi pancita Y también me encanta Hacer rompercabezas Jugarlo en la estufa Jugar a... Y todas esas cosas Claro, claro Eso está buenísimo Ay, también jugar la tabla Está bueno A mí me encanta ponerme a tomar mat... Es increíble Sí, es genial Qué lindo, Meri Debe ser muy lindo el otoño en la isla, Meri, ¿no? A mí me encanta porque... Porque acá... En la isla se escucha... ¿Cómo cortan las maderas? Eso me encanta Che, ¿sabes cómo se llaman los que trabajan en el monte? ¿Los que cortan maderas y vos? Montaraces Muy bien Se llaman... A ver, repite, Huito Montaraces 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 Esos son los que cortan la leña Muy bien Che, ¿qué otra cosa te gusta, Meri? También me encanta el olor a madera recién corta Uy, es riquísimo Es riquísimo Es bárbaro Y mi mamá hace muchos budines de naranja y de limón Mirá Decirle que bravo para los foclos La señor Romy Romina Manolo, no... Un poscle, ye Manolo, un poscle, ye No seas así Y también para... Escuchen Santino Tiene canje con el programa Saludó a la señor y le pidió un 10 A una señora le pidió 500 Por saludarla también Y a la señor Romy le pidió... Bueno, continuamos Meri, ¿qué más? A ver Como llueve un poco más Muchas tortas fritas Y muchas Y también palomitas Uy, cuando llueve las tortas Cuando llueve sol y mucha lana ¿Eh? ¡Lanas! 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 ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Cuic, cuic, cuic! ¿Qué es eso? Es un lana, agüito ¿Eh? ¡Escuchá! ¡Cuic, cuic, cuic! ¡Cuic, cuic, cuic! ¡Cuic, cuic! ¡Ah, ranas! Bueno, vamos, Luis, vamos Vamos, Ico Romani Vamos, Ico Romani Bueno, Meri ¿Qué más? A ver Y me encantan también Los dulces caseros de la isla Ah, y esperen, me equivoqué Mi mamá no Mucho no sabe hacer palomitas Así que Palomitas La que hace palomitas Es mi hermanita Bueno, le puedo mandar Nada también Que los manden ¿Qué? Que los manden Sí, está bien En mayo Ajá Es la época de las nueces Que son riquísimas Y mi mamá Les pone chocolate Y todo arriba Riquísimas Qué rico Qué rico eso Ay, para mi pancita Ah, y también el pan con miel Mmm, me encanta El pan con pan casero Con miel Para mi pancita ¿Te gustan todos los productos Me encantan Me encantan Que se hacen en la isla Mucho provecho Yo no conozco mucho Pero es praé Ah, bueno Hugo, cuando vengas Te voy a convidar Y vos a ti lo también Ah, bueno Muchas gracias Bueno, Ulises Vamos Uah, sí Que hacernos la amiga Me di Gracias, Geña Porque yo soy muy islera ¿Polinera? Sos hilera Me gustan todas las cosas De la isla Ah, sos hilera Nací entre los camalotes Nací entre los camalotes Chicos, ¿saben lo que son los calamotes? Camalotes Calamotes Camalotes Calamotes Camalotes Camá Camanotes Muy bien Muy bien Son plantas que viven en el agua Son plantas que andan por el río Muy bien, en el río Ahora sí, me pongo seria Seria, vamos Vieron que también les dije Que era el día de la poesía Uuuh, la poesía Entonces le voy a escuchar una poesía sobre el otoño Dale, dale Decime una Escuchemos El viento que corre Se quiere llevar En su remorino Hojas que se van Vuelan despacio Las veo pasar Viajan muy lejos ¿A dónde irán? Quiero alcanzarlas Y volar El viento que sopla Las hojas se van Comando la tierra Ya no volverán Cae la lluvia Y el sol ya se va Un arco iris Empieza a pintar Todo el calor ¿Dónde se irá? ¡Qué lindo! Muy bien ¡Meri! ¡Espresionante! Y me gustó la poesía ¿Vieron la otra parte? No, encantó a Medi Que decía El sol es donde se irá Bueno, ¿saben qué? ¿Qué? Cuando En España Cuando acá hace calor Allá hace frío Y cuando acá Hace frío Allá hace calor Ah, mirá Muy bien Se fue para España Y también lo mismo con la luna Genial, ¿eh? La luna Cuando acá es de día Se va Allá A España Y cuando acá Es de noche El sol se va A España Bueno, y eso lo explico Otro día Porque me estoy Muy bien, Medi Muy bien ¿Cómo te preparaste, Medi? ¿Viste cómo se preparó? Estás una genia Es una tremenda Vos también Los dos Dejamos a hacer un programa Con ese chico y vos Dejamos a juega, Guito Otra vez con eso Bueno, vamos ¿Qué, Guito? Sí El 22 de marzo Sí Fue el día muñal Del agua Ah, sí Tienes razón El 22 de marzo Fue el día muñal ¿Qué, Guice? Tenemos que cuidar del agua Claro Hay que cuidar del agua, ¿eh? No sufrirla No contaminarla Porque el agua Le doy el lío Viven Los pescaditos Muchos pescaditos Claro Y que le piden agua sucia ¿Sabe qué pasa? Se mueren Y eso está muy mal Se mueren, claro Hay una canción Que es del canoero Es un regido doble Y se llama El agua es la vida Bueno, allí El protagonista Es un pescadito Que le habla a la gente Para concientizarla De lo importante Que es no ensuciar Los ríos Bueno, su nombre Lo dice todo El agua es la vida Se llama El agua es la vida Y habla un pescadito Habla un pescadito Se llama Pacú Y como es chiquito Le decimos Pacufito Escuche la letra Están le buenas Bueno, escucharemos Escucharemos esta canción Entonces Que es de Arnoldo Valentini Es el canoero Bueno, él La presenta Esta canción Las voces son De Camila Gómez De Amela Gómez Jimena Costa También de Gualeguay Y Celestino Mena También de acá De Gualeguay En las guitarras Y en el bajo estoy yo En el acordeón Está Joaquín Bogado Que es de Galarza En la percusión Está Wences Aldaña Y Oscar González De Gualeguay Y bueno Esta canción se llama Como decía Santi El agua es la vida Escuchen la letra Están le buenas Sí, sí, escuchen Hola Yo soy el canoero Y con este cuento Que me enseñó el río Pretendí adormir a mis hijos Hoy El cuento creció Se hizo canción Y tal vez sirva Para despertar a los hombres Por eso Gurises Diamela Camila Jimena Y Celestino El Tony Quiero invitarlos A cantarlas conmigo ¿Vamos? Quizás los hombres Aprendan que el agua Es la vida Y los ríos No son basurales Hola Me llamo Pacusito Vivo en el fondo del río El agua que yo respiro Cada vez es más oscura Tiene olor feo y mal gusto Por eso enfermo el abuelo Tal vez va a ensuciar a los hombres Para ocultarlos al suelo Porque no sabe Que el agua es la vida Ando con mucho cuidado Como me enseñó el abuelo Detrás de un dulce bocado Puede esconderse un anzuelo Pero por más que me cuide Todos estamos muriendo Con respirar agua sucia Vamos desapareciendo Porque no sabe Que el agua es la vida Dicen que Dios hizo el hombre nomás De la tierra prometida No imaginó que podía destruir Porque sin agua no hay vida Ay, si pudiera mi idioma encender El rey de los animales Yo me sabría, no sé cualidad Que los ríos no son basurales El agua es la vida El agua es la vida Dicen que un día el pacosito Encontró un dulce bocado Y aunque tenía un anzuelo Lo mordió ya resignado Están saliendo a lo seco Puedo hablar con esa gente ¿Cómo no van a entenderlo? 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 Yo me sandía, no sé cualidad, que los ríos no son pasurales. El agua es la vida, el agua es la vida. El agua es la vida, el agua es la vida. El agua es la vida, el agua es la vida. El agua es la vida, el agua es la vida. Escuchábamos el tema del canoero El Agua es la Vida en la versión del disco Buenas Notas. Bueno, Grise, nos vamos. Y ahora sí, nos tenemos que ir yendo despacito, despacito como una tartuga sin patas. ¡Final! 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 27 de marzo, Día Internacional del Teatro. Hoy, con todos nosotros, estará con algunas palabras el licenciado en teatro, el señor Pablo Perazzo. También le contamos que él es técnico en comunicación social con especialización en imagen. Actualmente se desempeña como docente de teatro en el nivel secundario. Con ustedes, Pablo Perazzo, muy buenos días, ¿cómo estás? Decínos algunas palabras con respecto a este 27 de marzo. Hola a toda la querida audiencia de este hermoso programa. Gracias a Marita, en primer lugar, por invitarme a participar y a compartir mis sentires, mis emociones, mis opiniones. En primer lugar, ¿qué les puedo decir en el Día Internacional del Teatro a mis compañeros? Decirles que, bueno, que ya pasó lo peor, que hemos pasado un año donde el teatro se basa de compartir cara a cara, en convivencia con otros, a través de una representación teatral, a través de una performance teatral, a través de la manifestación artística y la representación que cada uno quiera llevar adelante. Y que fue muy duro no poder hacer nuestro trabajo en las salas de teatro, tener que cerrar, tener que distanciarnos. Y así todo, como nuestra práctica teatral nos ha enseñado, nos hemos reinventado y hemos podido aprender nuevas formas, amigarnos con la tecnología, generar nuevas estrategias teatrales a través de las nuevas tecnologías, a través de tecnologías que a lo mejor ya estaban y que no nos simpatizaban mucho. Pero quedó muy en claro, creo, después de esta pandemia, que la importancia que tiene el teatro radica justamente en que no puede ser erradicado y que tiene una característica que es sumamente específica de la actividad teatral. El compartir, el convivir, quedó claro también que a través de medios tecnológicos se puede hacer, cómo hubo teatro por Zoom en esta pandemia y nos llevó a reinventarnos y nos llevó a tener otras experiencias que nos enriquecieron en amplias maneras. Así que en primer lugar les diría que sigamos poniendo el deseo, la pasión y el amor que hacemos todos los días en la actividad teatral. Que nunca nos olvidemos eso y que nunca dejemos de poner eso en cada cosa que hagamos. En la provincia de Entre Ríos, el teatro dentro del sistema educativo viene dando pasitos muy seguros y firmes. Con respecto a esto, Pablo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo podés visualizarlo dentro de las escuelas? A mí me parece súper interesante, súper importante el trabajo del teatro en las escuelas. Siempre para mí ha sido una motivación y ha sido como un motor aplicar todo lo que he aprendido en mi experiencia teatral, ya sea como actor, como director, como estudiante, como profe, ponerlo en juego en cada año y en cada experiencia y en cada grupo de manera distinta. Yo trabajo desde el 2014 más o menos en la Escuela Cesario Bernaldo de Quirós y todos los años, con sexto año en literatura argentina, pensamos una producción teatral donde podamos poner en juego lo que tiene que ver con el cuerpo y la experiencia corporal y la literatura argentina. Y aquello que nos interesa. Y todos los años los grupos son totalmente diferentes. Entonces, a mí lo que me gusta y lo que me parece que por qué tiene que estar el teatro en las escuelas, tiene que ver en primer lugar porque nos enseña aquella idea de proceso. El teatro y las artes en general tienen esto del proceso de poder ir descubriendo, conociendo, aprendiendo, construyendo saberes y construyendo conocimientos a través que vamos creando. Y esa creación a veces tiene puntos de partida y otras veces no tiene tantos puntos de partida. Podemos partir de un texto, podemos partir de un ejercicio corporal y todo eso forma parte del conocimiento científico de las artes escénicas. Ahora nosotros estamos recibiendo este reconocimiento a partir de que el campo se va ampliando y va pudiendo generar libros, bases, investigaciones acerca de lo que hemos ido creando a lo largo de la historia teatral. Entonces yo creo que en la escuela lo más importante por lo que tendría que haber teatro es primero para poder aprender a expresarnos, para poder aprender a reconocernos, para poder aprender a mirarnos. En un taller teatral o en un taller con experiencias teatrales en el aula seguramente vamos a estar poniendo en juego el cuerpo, vamos a estar mirándonos a los ojos. Ahora un poco no se puede por la pandemia el contacto corporal, pero nos reinventamos generando otro tipo de contactos, cómo podemos contactarnos a través de la mirada, cómo podemos contactarnos susurrándonos cosas, a través de un caño susurrándonos, diferentes estrategias. Pero en primer lugar lo que el teatro le puede aportar a la escuela secundaria y a la experiencia de aquellos estudiantes que forman parte de nuestras escuelas es la convivencia, el compartir, el aprender a vivir y relacionarme con otros, con pares, el poder aprender cooperativa y colaborativamente sin tener que pensar en una competencia, en quien gana, que es algo que también la escuela ha transmitido a partir de otros espacios que hoy ya se tornan un poco antiguos. Pero bueno, esto ya es una opinión mía, pero digo, el vínculo, el mirarnos a los ojos, el darle lugar a lo que sentimos, el poder expresarnos, todo eso es lo que tiene el teatro para aportar a la escuela secundaria. El vivir otras vidas, el jugar, hacer otras personas y otros roles, nos brinda también la soltura de poder ponernos en juego frente a situaciones que a lo mejor después, terminada la secundaria, nos van a servir para, por ejemplo, qué sé yo, ir a una entrevista de trabajo, elegir la carrera que quisiera seguir o el trabajo que me gustaría seguir a mediano, largo o corto plazo. Así que esto es lo que yo creo y esto es lo que me parece que por lo cual es importante el teatro en las escuelas secundarias. Sabemos de tu vasta experiencia con Rosjóvenes, contanos si tenés alguna experiencia significativa que hoy nos puedas narrar a toda la audiencia. Una experiencia muy linda que me pasó hace poco tiempo fue encontrarme con un estudiante que había terminado ya la secundaria hacía alrededor de 4 o 5 años y me escribe un mensaje por Instagram y me dice hoy entiendo lo que me querías o lo que nos querías compartir en aquellas clases de teatro que nos dabas en el liceo. Este estudiante es Martín, es un chico que hoy es músico, que es artista y dice recién hoy me doy cuenta de lo que nos querías transmitir con las clases de teatro que nos dabas y me doy cuenta de lo valioso que es y lo importante que es fíjate cómo tuvo que atravesar la educación secundaria, terminar, vivir otras experiencias y ahí recién pudo ver la importancia que tiene el teatro para la vida, para comunicarnos, para expresarnos, para elegir un camino y una forma de vida también. Bien, ¿no? Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol el que nos vio águila y también gorrión ¿qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿cómo parar la impotencia de no poder hacer nada porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado leyes viejas más genocidas mal presagio para la vida con la luz llena de sombras y con el sol en sufrimiento volví a mi casa de rodillas y aquí mis amigos muertos en un país en un país enfermo todas las cartas sobre la mesa jugamos juegos perversos entre fútbol y guerra sangre de gloria odio contra amor dioses y bestias dioses y bestias locura y dolor abriré las puertas de este vacío porque el destino me lanzo hacia arriba leyes viejas más genocidas mal presagio para la vida insistiré insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia las mejillas de mis hijos en mis labios y encontraré en sus ojos un nuevo descanso reyes viejas más genocidas mal presagio para la vida leyes viejas más genocidas mal presagio para la vida 2 de abril de 1982 el gobierno argentino y el pueblo argentino este cabildo abierto puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas ese día los argentinos se despertaron con la noticia de que las islas malvinas habían sido recuperadas por un sorpresivo desembarco de tropas del ejército como una muestra de soberanía si quieren venir que vengan les presentaremos batalla el gobierno inglés reaccionó 6 días más tarde enviando hacia las islas un ejército superior en número y equipamiento desde ese momento comenzó una cruenta batalla en mar y tierra a pesar de la superioridad de las tropas inglesas los soldados argentinos demostraron valor fuerza y sacrificio te entregaron armas que no conocías que con suerte cada tanto funcionaban en un hoyo que cavas te repetías las canciones que creías olvidadas dos meses dos meses y medio después el 14 de junio la guerra finalizó con la rendición de las tropas argentinas entre muerte y libertad cae mi cuerpo agujereado ya no podré cantar más a quienes tuvieron que dejar las aulas y cambiar las tizas y libros por las armas a los héroes que están entre nosotros y a los 649 héroes que desde el cielo seguirán custodiando el archipiélago por siempre nuestros héroes de Malvinas por siempre 2 de abril día del veterano de guerra y caído en Malvinas transmite Radio Arte la radio de la coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos Entre Ríos te proclamo paraíso del amor de la hombría y el valor sos un rincón soberano sos fuerte apretón de manos que se brinda convencido de que a tus hijos entre ríos sus hermanos la idolatran porque has dado a la patria hijos guapos bien nacidos que se brinda